Hola como estáis soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso vamos a hablar sobre Wayfinder Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Bueno gente, hace ya varios días que se lanzó Wayfinder, este nuevo Action MMO distribuido por Digital Streams Que a muchos os sonará también por Warframe Y como veo que es algo que mucha gente me estáis preguntando constantemente en los directos Pues tras varios días de prueba, por fin vamos a hablar sobre lo bueno y lo malo del título Para saber si el juego merece la pena o no Rápidamente os recuerdo que estoy colaborando con Instagaming Donde podéis encontrar no solamente Wayfinder más barato Utilizando tarjetas de carga de saldo para Steam o para Play Sino todos los lanzamientos con descuentazos Como por ejemplo Starfield, uno de los grandes lanzamientos que está por venir Y lo tenéis con un 25% descuento utilizando el enlace que encontraréis en la descripción Además con cualquier compra apoyaréis el canal, cosa que os agradezco Y comentado esto vamos a centrarnos en el topic del día Wayfinder actualmente se encuentra en acceso anticipado Por lo que la única forma de jugar es pagando un paquete de fundador De 18, 40, 80 o 130 euros Con cualquiera de estos paquetes podremos acceder a todo su contenido Y disfrutar de las temporadas 1 y 2 exclusivas para fundadores Hasta la temporada 3 que ya será cuando se lance como Free to Play Pues bien, vamos con lo bueno y lo malo del título en su estado actual Importante, os traigo un vídeo cargadito y vais a entender los motivos En primer lugar, como me considero una persona positiva Vamos a empezar comentando lo bueno que trae este título Y es que para tratarse de un acceso anticipado cuenta con bastante contenido Lo cual simplemente con la de horas que vamos a invertir En completar todas las zonas de mundo abierto Las exploraciones instanciadas Misiones secundarias que nos harán completar las exploraciones con diferentes dificultades E imbuiciones Progresar con nuestro personaje o personajes si decidimos jugar con varios Así como sus joyerías, armas y demás Creo que el paquete básico de 18 euros queda totalmente amortizado Tal y como estaba comentando, otro de sus apartados fuertes Sería la customización del estilo de juego de los Wayfinder Ya que, aunque cada uno representa un rol específico con ciertas habilidades Podemos amoldarlos totalmente a nuestro gusto Dependiendo de las estadísticas que queramos maximizar Así como sus maestrías, habilidades y afinidades Además, podremos cambiar las armas que utilizan Las cuales modificarán bastante su estilo de juego Tanto por los ataques como por sus pasivas Contamos también con un gran repertorio de armas Que podremos ir crafteando desde las esencias y fragmentos Con aspectos y efectos únicos Esto, más el apartado de los ecos Que son unos modificadores que podremos agregar a nuestro equipo E ir mejorando Hace que tengamos un apartado de customización Cuanto menos interesante Otro apartado que considero destacar Sería su gameplay Ya que cuenta con una jugabilidad fluida y dinámica Y que, pese a no ser el sistema de combate Más frenético Que hayamos jugado recientemente Es algo que se aborda muy bien en el juego Ya que esta jugabilidad más pausada También ayuda a la hora de reaccionar a las acciones de los enemigos Y a actuar en consecuencia En general, no es ni mucho menos Lo mejor que he jugado en los últimos años En cuanto a jugabilidad Pero sí que es cierto que el avance y el farmeo Se hace entretenido Por lo que en este apartado cumple El juego, además, cuenta con montones de opciones cosméticas Tanto para los propios Wayfinder Como sus armas, accesorios Además de contar con un sistema housing Que podremos ir decorando Además de colocar artefactos Para obtener potenciadores en nuestras aventuras Por último, también destacar El sistema de generación de mazmorras Lo cual, entre sus mapeados Sus puzles Y las diferentes configuraciones que se generan Me han dejado muy buen sabor de boca Me gustan bastante Ya que muchas de estas mazmorras Tendremos que repetirlas muchas, muchas veces Y estas pequeñas modificaciones son de agradecer Por último, mencionar Que podremos acceder a todo el contenido De progresión, armas, Wayfinder Y demás, de forma totalmente gratuita Simplemente jugando Lo cual, es un gran plus Creo que he comentado por encima Bastante de las cosas buenas que nos ofrece en el título Es hora de empezar con lo negativo En primer lugar, quiero hacer mención al rendimiento Personalmente, jugándolo en directo He tenido algún problema puntual Con caídas drásticas de FPS Y algunos parones Y por lo que he podido leer entre la gente del chat La gente, pues que no cuenta con equipos tan potentes Ha tenido bastantes problemas de rendimiento Y errores de texturas Para lo que ofrece el juego En el apartado visual Les falta mucho por pulir En cuanto a la optimización Hay zonas donde la verdad Que podrían ahorrar bastante en detalles Que repercuten negativamente En el rendimiento general de los jugadores Y enlazando con esto Otro punto negativo serían los bugs En el estado actual del juego Me he topado con todo tipo de bugs Desde texturas Colores erróneos A enemigos que desaparecen Que salen volando O son inmortales Objetos que no cargan adecuadamente Valores de los ecos Que no se actualizan de forma correcta Muros invisibles Que impiden el paso E incluso enemigos Que se cuelan detrás de las paredes Lo cual, la verdad Resulta bastante gracioso Cuando estás realizando un evento Y no puedes completar el evento Porque es imposible alcanzar al enemigo Además, en cuanto al tema de traducción y doblaje Es bastante mejorable Y algunos términos considero que deberían de cambiarlos Para que resultasen más familiares al jugador Muchas de las líneas de diálogo Además quedan totalmente mudas Y sin audio Pero bueno Muchos de estos errores Así como los problemas de rendimiento Que he estado comentando Se lo podríamos achacar De que se trata de un acceso anticipado Y seguramente Es algo que irán mejorando con el tiempo Por último Mencionar también Que el juego En este momento No cuenta con PvP Y no se sabe Si llegará a tenerlo Si quiere en algún momento Sé que no es algo negativo Necesariamente Pero seguramente Echa atrás a mucha gente Que disfruta de este contenido Así que también quería comentarlo Y bueno Mencionado lo bueno Y lo malo Quiero bajar un nivel más Y hablar de Lo desastroso En mayúsculas Y es que hay cosas La verdad que La etiqueta de malos Se les queda corta El juego se iba a lanzar Como ya sabéis El día 15 Al final se retrasó Al día 17 Desde entonces La experiencia De acceso al juego Ha sido nefasta Las cosas como son Colas de varias horas Constantes desconexiones Por suerte La verdad que Poco a poco va mejorando Pero aún a día de hoy El juego Cuenta con colas Y ese no es el mayor De los problemas Sino que Tú imagínate Que consigues entrar al juego Después de estar Dos horas de espera Y a los cinco minutos De empezar a jugar El juego te desconecta Vuelves a abrir el juego Y a esperar de nuevo la cola Pues bien Es exactamente Lo que me ha pasado Y por ese motivo Pues no he podido grabar Todas las imágenes Que quería para el vídeo Hice cola Conseguí entrar al juego Grabé las pocas imágenes Que habéis visto De gameplay y demás Y a los cinco minutos Me petó el juego Volví a abrirlo Volví a hacer la cola De nuevo Debo decir que Si que es cierto Que las colas son Algo más rápidas Que los primeros días Menos mal Ya que me tocó esperar Pues alrededor de Una hora y cuarto Una hora y media No recuerdo exactamente Pero justo al volver De terminar De hacer esta cola Y entrar al juego Viajo a la zona De la ciudad ¿Vale? Lucero Para grabar varios De los NPCs de allí Pues el housing El crafteo Y demás Y justo al cambiar de zona Me volvió a petar Y me volvió a desconectar Y la verdad Y la verdad es que Este es el motivo principal De que tenga tantísimas Reseñas negativas En Steam Entiendo totalmente La frustración de la gente Sobre todo la de aquellos Que cuentan con un tiempo Muy limitado para jugar Además desde el lanzamiento También tuvieron Algunos errores graves Como que Había gente que Pagó por los paquetes Más caros Y no recibía sus recompensas Es algo que se ha ido Solucionando poco a poco Y seguramente También ocurra igual Con las colas Y las desconexiones Que con el paso del tiempo Cada vez irán mejor Y se irán estabilizando Pero bueno Yo os quería Contar mi experiencia Siendo totalmente Transparente Y este es el estado Actual del juego ¿Merece la pena pagar Por jugarlo ya? Si no tuviese Todos estos problemas De conexión Que estoy hablando La respuesta Para mi Sin ninguna duda Sería sí El juego La verdad que cuenta Con una base muy sólida Y seguramente Con el tiempo Pues acabe convirtiéndose En un gran título Con una buena base De jugadores Si aún no habéis comprado El juego Y estabais pensando Hacerlo Podéis o bien Arriesgaros Aún sabiendo Los problemas Que podéis encontrar Actualmente O esperar unos días A ver como evoluciona Su estado En cualquier caso Agradecería Si también queréis Compartir conmigo Vuestra experiencia Desde el lanzamiento Del juego Aquellos que hayáis optado Por algún paquete De fundador Desde que salió Hasta ahora ¿Os ha ido el juego bien? ¿Os ha dado problemas? ¿Os está gustando Lo que habéis podido probar? Hasta aquí el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Que os haya sido utilidad Si es así No olvides dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con MRPGs Y ARPGs Por supuesto Os recuerdo Que podéis seguirme En mi Twitter Arroba YugoGames Con tres y digas Así como en mi Twitch Donde estaremos Los próximos días Accediendo al juego Si nos deja Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós No olvides